Medios estatales sirios dijeron este lunes que un ataque aéreo israelí destruyó la sección consular de la embajada de Irán en Damasco, matando a un alto asesor militar iraní y a varias personas que estaban en su interior. Condenamos enérgicamente este acto criminal llevado a cabo por el enemigo sionista que provocó la muerte de algunos ciudadanos inocentes que pasaban por esta calle. Por eso, nuevamente, enfatizamos nuestra posición junto a nuestros hermanos en la embajada de Irán y la República Islámica de Irán y garantizamos que Siria y la República Islámica no olviden a sus enemigos. El ataque al edificio del consulado iraní podría marcar una escalada en los continuos ataques del ejército israelí contra oficiales militares y aliados iraníes en Siria, que se han intensificado desde el inicio de su guerra con Hamas en Gaza el 7 de octubre. Por lo pronto, el ejército israelí dijo que no tenía comentarios sobre los reportes de prensa en Siria. La Casa Blanca prefirió abstenerse de comentar sobre este ataque. La vocera dijo que están buscando más información sobre lo ocurrido. El embajador iraní, Hossein Akbari, condenó el ataque de Israel e informó que al menos siete personas murieron, pero que los socorristas seguían buscando otros cadáveres entre los escombros. Agregó que dos policías que postudiaban el edificio resultaron heridos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.